Padre Iri.com presenta el Evangelio del Día Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Estén alerta para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida No entorpezcan su mente y aquel día los sorprendan desprevenidos Porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra Ven en poesía y hagan oración continuamente Para que puedan escapar de todo lo que va a suceder Comparecer seguros ante el Hijo del Hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanos, verán y orar dos actitudes fundamentales en la vida cristiana La primera hace que estemos atentos y vigilantes Que estemos despiertos ante la adversidad y la tentación Que estemos prontos a servir, dispuestos a ayudar a quienes más lo necesitan Pues estar despiertos es un desafío ante una sociedad de consumo Que nos quiere adormecidos Un mundo donde el mal no descansa Y la segunda la oración es aquello que alimenta la vida de fe Que fortalece la vida cristiana La oración es el espacio que dedicamos a Dios Puede ser largo o corto Incluso podemos hacer de nuestra vida una constante oración Podemos pedir, agradecer, alabar, bendecir, cantar, glorificar y hasta repetir Pero lo más importante es orar, hablar con Dios y entrar en sintonía con Él Así pues, estamos llamados a verar y orar Señor recomienda vigilar y orar Estar activos construyendo nuestras vidas Vigilar y orar para descubrir si estamos aprovechando al máximo el tiempo presente No vaya a ser que nos estemos preparando una sorpresa desagradable para el futuro Prepáremonos pues, orando y meditando para la venida de Jesús Padre amado, hoy me abro para recibir todas tus bendiciones Pero me comprometo a trabajar por tu reino Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos de la vida Señor los bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad Amén Feliz y bendecido día mis hermanos La Virgen nos acompañe hoy y siempre Salud para todos Al ingresar a la página PadreIri.com encontrarás ayuda valiosa en cuanto a catequesis y oración Asimismo en su canal de Youtube, los videos diarios del Evangelio, el Santo del Día y el Año Josefino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!